Este libro que vamos a trabajar hoy sí es un libro como más específico del corpus filosófico tradicional. O sea, hoy nos toca Políticas de la Amistad, un libro que acá está, de Jack Derrida, que es un libro que está escrito para lo que es la discusión propia de la filosofía. O sea, no es un libro de divulgación, no es un libro como el Génesis o como el Zaratustra, que desde lugares muy distintos permiten un abordaje general, el Génesis ni hablar. El Zaratustra, no sé si se le animaron después de la clase última, pero que es un libro que aunque obviamente tiene todo un plafón filosófico puesto en juego, cualquiera puede ir a él y empezar a jugar con sus metáforas. Este libro no. Este libro implica obviamente una complejidad propia del discurso filosófico. Derrida nunca quiso ser un divulgador de la filosofía ni abrir el género filosófico, por decir así, a otros o al encuentro con otros géneros. Sí es cierto que es muy transgresor en las formas de la escritura, pero esa transgresión nunca excede, para mí, para mi lectura, el límite de lo que es el canon filosófico. O sea, uno lee filosofía y lee además un diálogo que promueve Derrida con otros filósofos. Ustedes saben que el canon filosófico es un gran tema, una gran discusión, un gran debate, qué es lo que lo delimita, qué es lo que hace que uno agarre un libro y diga, este libro es de filosofía y este no. De hecho, todo este curso de este año está jugando mucho en los márgenes de esa delimitación y por eso nos animamos a libros que están más bien tomados como fuera del canon. En ninguna carrera de filosofía se ve ficciones de Borges como un libro de filosofía. Nosotros tampoco lo vendemos como un libro de filosofía, sino que entendemos que hay libros como el Génesis, ficciones u otros que pueden ser abordados desde la filosofía y que tienen mucho para decir. Es decir, el tema es qué es lo que define la participación, la presencia de un libro al interior de un canon. Y la respuesta es la de siempre. Es una cuestión, para ir entrándole al título de este texto, es una cuestión política. Política en ese sentido más bien de relaciones de poder que se ejercen al interior de todo campo de conocimiento. Que un autor quede adentro o quede afuera de un programa de estudio, digamos, realmente, salvo que sea un caso muy extremo, que igual es discutible. Digo, nadie va a estar estudiando en una carrera de filosofía, no sé, las memorias de Carlos Salvador Bilardo, por ejemplo. Aunque deberíamos, para entender un poco la crisis del fútbol argentino. Pero, digamos, eso uno diría no es filosofía, porque ahí el límite, si quieren, se ensancha un poco. Pero a mí me gustan más esas definiciones, si quieren, como menos pretenciosas en términos de validez epistemológica. En el sentido de decir, hay libros que hablan de filosofía, vos lees Derrida y te das cuenta que está hablando de filosofía. Lees los cuentos de Borges y te das cuenta que hay una intención de escribir ficción, evidentemente. Aunque puedas extraer de esos cuentos reflexiones filosóficas, digo, la intención de la escritura es otra. Pero también es cierto que, como dice por ahí Sloterdijk, un filósofo alemán contemporáneo, lo que mejor define la escritura filosófica es que parece ser una especie de juego epistolar. O sea, de cartas que se escriben los filósofos entre sí, como que cada nuevo filósofo está discutiendo con los filósofos anteriores. Uno lee Políticas de la Amistad y está dialogando Derrida con Aristóteles, Cicerón, Montaigne, Nietzsche, Blanchot, Levinas. Está debatiendo, está dialogando y genera eso, esa incomodidad para el que no es del palo, que es que uno empieza a leerlo y dice, pero yo no sé nada de Aristóteles ni de Cicerón y te perdés la mitad o todo. Porque evidentemente ya está partiendo Derrida de todo un constructo previo con el que dialoga. Eso pasa mucho en todas las especialidades, en cualquier campo del saber, lo que hay es una actitud muy endogámica. Que de algún modo uno trata de resquebrajarla cuando hace divulgación, tratando de salirse por ahí de esas discusiones más masturbatorias. Porque tienen algo de paja en el sentido de, bueno, tomar, van a ver que hay un gran debate en relación a este libro que se da por una traducción de una letra, de una palabra que puede dar para entender una frase de un modo o de otra. Y uno se queda años en esa discusión cuando en realidad estamos hablando de uno de los temas más cotidianos y más, digamos, elementales de nuestra vincularidad, que es la amistad. O sea, es increíble, y después de leer este libro y muchos libros de filosofía sobre la amistad, que algo tan simple como la amistad se lo pueda criptizar. No existe. Pero no es complejizar, porque yo no creo que lo complejo sea críptico. Yo creo que algo muy, se puede complejizar un tema con un vocabulario simple. Porque lo que se complejiza es, se lo complejiza en términos de problematización. Uno puede ser profundo y simple. O puede ser muy superficial e hipercríptico. Porque la superficialidad o banalidad del discurso está en esa masturbación intelectual de agarrarse de una letrita, de una palabrita y empezar a dar millones de vueltas y millones de papers alrededor de eso. Entonces, acá me parece que un tema tan inmediato, o sea, falto de mediación, inmediato, como la amistad, de repente encuentra en el lenguaje filosófico un cripticismo, digamos, excedido, y que pierde el motivo, que es tratar de entender de qué se trata tener amigos. ¿Qué es, en definitiva, la pregunta de la filosofía? O sea, ¿qué es la filosofía si no el abordaje problematizador de las cuestiones más básicas, más elementales, más íntimas, de esas que de algún modo todo el tiempo tomamos como propias y tomamos como obvias? Tomamos como obvias. Miren, yo el tema de la amistad lo he trabajado un montón, un montón. Y siempre hay alguien, acá por suerte ustedes no pueden preguntar, así que no pasa nada, pero, digamos, siempre hay alguien que dice ¿pero para qué darle vuelta a algo tan simple? Yo tengo amigos, punto. Que es la actitud, es una actitud interesante, porque es la actitud, uno la puede leer por un lado, del que no quiere problematizar, y uno diría una actitud cobarde, porque todo puede ser cuestionado. Y es más, aquello donde vos crees que menos necesidad hay de cuestionar es donde seguro más necesidad hay, porque vos lo ves como innecesario. Que es el primer lugar, ¿no? A mí me pasa mucho eso. Yo siempre cuando visualizo que algo no tiene que ser cuestionado y digo, ah, esto no hace falta, ahí corro, levanto la alfombra, porque digo, acá hay algo. Ahora, uno lo puede ver, digamos, lo puede ver de esa manera, ¿no? Como una especie de necesidad de cuestionar, digo, para salirse por ahí de esos lugares establecidos, ¿no? Ir hacia temas como la amistad, temas tan íntimos, y encontrarle una vuelta. También es cierto que el que dice, no quiero cuestionar, lo que de algún modo muchas veces pasa es que a veces uno siente que nuestra mente, nuestra conciencia y sobre todo diríamos nuestro lenguaje se va de mambo, ¿no? En una hiperracionalización de ciertas conexiones que si uno pusiera por delante, vamos a decirlo así, el cuerpo encontraría otro tipo de encuentro, ¿no? Y entonces, muchas veces problematizamos tanto la amistad, el amor, ¿no? Y como dice el gran filósofo Capuzotto, aquí sí que no se coge, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás en una especie de arrebato, digamos, intelectual por una discusión desmedida, nada, salí con tu amigo, con tus amigos y ponete en pedo, y vas a entender lo que es la amistad. Pero uno pulula entre esas dos opciones, porque por un lado, ese tipo de respuesta es una respuesta fácil para no hacerse cargo, pero al mismo tiempo hacerse cargo demasiado termina poniendo la reflexión como prioridad y uno termina no conectando con nada. Me parece que uno juega siempre entre esos dos extremos y uno tiene que ser como consciente en qué extremo está en cada momento, porque para cada situación uno vive yendo de un lado para otro. Este es un libro, digamos, de los tres que vinimos viendo hasta ahora, este es un libro propio del lenguaje filosófico. O sea, si ustedes me dicen, ¿lo puedo leer? ¿Pueden leer? No. Pero no significa, no voy a entender nada, no, no dije eso. Y hasta, ya me arrepiento de haberles dicho que no, pueden leer partes, animársele, ¿no? A Derrida hay que animársele porque es una belleza. Pero la belleza muchas veces no se entiende, ¿no? Pasa eso. A mí con Derrida, sobre todo cuando lo empecé a leer más de chiquito, me pasó lo que en general siempre me pasa con la filosofía, digamos, que me pasaba con la filosofía cuando la empecé a estudiar, que era que yo sentía que me encantaba todo lo que leía, pero que no entendía nada. Y entonces, posta, ¿eh? Eso me pasó con Nietzsche, que fue el primer libro de filosofía que leí. Y el primer libro de filosofía que leí yo en mi vida fue Humano Demasiado Humano. Me acuerdo cómo me lo llevaba de una biblioteca y lo leí en el subte. No entendí un soto. Lo que estaba leyendo, aparte, las primeras tres páginas son impasables. Para un chico de 16 años que no sabía ni lo que era, pero estaba como encandilado por algo que se juega ahí que tiene que ver con una provocación a mudarse de ciertos lugares desde los que uno lee, ¿no? Era como estar leyendo, aparte era como recontra hippie, y entonces iba en subte sentado en el piso leyendo el libro de Nietzsche, tenía todo el esnovismo propio de los 80, y era como me sentía encantado, ¿no? Y con Derrida al principio, cuando lo empecé a leer, me pasaba un poco eso, porque Derrida es básicamente un escritor. O sea, antes que nada, es un escritor. Saben que, digamos, si hay algo que define la propuesta de Derrida como propuesta filosófica, es la prioridad de la escritura. Él reduce todos los tipos de conocimiento a la escritura. Para él, sobre todo en su obra, así magnas, por llamarlo así, o su manifiesto, que es de la gramatología, un libro que escribe, que en realidad publica en 1967, que viene escribiendo desde antes, establece ahí, Derrida, la prioridad de la escritura. O sea, se pelea con la idea de que la escritura es una copia o traducción o representación de la lengua oral, de la foné, de la voz. Se pelea con la idea de que cuando escribimos estamos traduciendo lo que previamente decimos y que lo que decimos cuando hablamos estamos traduciendo lo que previamente pensamos. Esta lectura tan fonologocéntrica, fonocéntrica, más simple, que es que primero pensamos, después decimos lo que pensamos y al final escribimos lo que decimos que pensamos. Como que la escritura implica una degradación mínimamente doble del origen del pensamiento. Y Derrida dice, es al revés. No solo dice es al revés, primero dice, son autónomas. Nadie cuando escribe está traduciendo nada. Y cualquiera de ustedes que escribe sabe que como dice siempre Derrida, no escribimos con la mente ni con la cabeza, escribimos con los dedos. Como quien toca un piano. Cuerpo, puesto en juego, ahí escribe y sale. ¿De dónde sale la idea? De acá. No, pero en realidad viene del sereno. Porque aparte el fonocentrismo supone además, dice Derrida, una asociación locativa increíble que es que como la boca está cerca del cerebro, entonces como que es la que más rápidamente, una pelotudez absoluta, traduce lo que pensamos. Pero cualquiera de nosotros, si lo pensamos previamente, diríamos que la oralidad es previa a la escritura y que la escritura es una representación o una reproducción de la oralidad. Hay un fonocentrismo. Fone, voz. O sea, fonocentrismo significa esto, como que la escritura en todo caso es subsidiaria a la voz. Entonces, primero la autonomía. O sea, pensar es pensar, hablar es hablar, escribir es escribir. ¿Qué? Pero no hay nexos, no hay puentes, sí, hay fronteras, pero con toda la contaminación, la traducción en el sentido de traición, de deformación, de tergiversación de cada una de esas esferas. Y segundo, pensemos realmente, digamos, quién es primero. Porque hasta donde yo sé, digamos, yo cuando pienso, ya estoy usando no solo lenguaje, sino que cuando pienso, estoy usando las reglas gramaticales del lenguaje. O sea, no es que pienso y después traduzco al lenguaje y después traduzco a la escritura. Yo cuando pienso, cualquiera de ustedes cuando piensa interiormente, piensa ya dándole lugar al dispositivo gramatical. O sea, todos pensamos hablando. O sea, que ya en principio la relación entre el habla y el pensamiento es cuestionable. Uno se mete para adentro y piensa, tipo, me quiero tomar este café y decís una frase, me quiero tomar este café, cinco palabras, bien articuladas, respetando las normas de la gramática y nadie me escucha. ¿Por qué estoy respetando las reglas de la gramática cuando pienso para mis adentros? Si no me escucha nadie, ¿por qué estoy siendo esclavo de la legislación gramatical? Es un interesante argumento para los que sostienen que el pensamiento es previo al habla. Derrida invierte absolutamente el esquema, para Derrida directamente la escritura es previa, dice él. O sea, porque en realidad, que no es el tema de hoy, pero en realidad siempre, hasta cuando hablamos escribimos, porque las palabras que usamos tienen que estar inscriptas de algún modo, o sea, repetidas, escritas, aunque no estén escritas en papel, escritas en el sentido de objetivadas para que sigan significando lo que significan, si no, cada vez que hablo tendría que empezar de nuevo. Hay una inscripción previa por la cual la palabra papel sigue siendo papel. Está escrita. la gramatología, grama es letra, tiene que ver justamente con esta propuesta de inversión que hace Derrida. Derrida es muy provocativo filosóficamente hablando en lo que él propone y lo digo por última vez, no jodo más con esto, pero verán cómo encara la tarea ya filosófica en términos de campos de conocimiento, de cómo aborda entonces en esta relación entre el pensar, el hablar y la escritura ya invierte absolutamente el esquema, pero esto, digo, no lo repito más, no deja de ser un escritor con todos los elementos propios de la escritura filosófica. Agregaría una cosa más, ¿sí? Qué amargo. Qué agregaría qué amargo. Agregaría una cosa más. Sin embargo, cuanto más fue pasando el tiempo, más fue soltando la lapicera, soltando la muñeca. O sea, Derrida escribe casi como una especie de fluir de la conciencia. Se nota en su escritura. Es desordenado, es desprolijo y por eso es brillante. Porque uno va siguiendo a alguien que está pensando y que va asociando. Lo que pasa es que hay que tener esa cabeza, una cabeza en la cual rápidamente cada nueva idea lo lleva a recordar una cita, a recordar una problemática filosófica. Tiene sus fuentes, todo el tiempo se pelea con los mismos, sobre todo con Heidegger, con quien tiene una relación de amor-odio impresionante. Y entonces uno ve como que no es el típico escrito donde uno va y dice bueno, a ver, cuál es la tesis que quiero demostrar. O sea, lees 10 páginas y estás como perdido en una deriva escrita fascinante y de repente decís ah, acá está la idea y ya la perdió, ya la dejó ahí, pero la dejó ahí. Y entonces pasa lo que me pasa a mí con este libro o subrayás en 10 páginas 3 ranglones o lo subrayás todo porque todo te genera digamos algo. Yo soy más de los segundos, es un libro que ya está tapado por todo lo que le escribía Río y por todo lo subrayó. O sea, no hay nada que no subraye. Pero evidentemente son formas de encarar la lectura. El libro se llama Políticas de la Amistad de 1994. ¿Qué pasaba en la Argentina en 1994? No importa. No era muy divertida la Argentina en el 1994. Fue hace 20 años. Derrida muere 10 años después. Muere en el 2004 con lo cual podemos decir que es un libro más propio de su última etapa. Una última etapa donde Derrida empieza ya a trabajar este tipo de figuras quédense con esa palabra figuras concretas bien cotidianas bien de temáticas muy a la mano que él encuentra como figuras digamos fundamentales para entender toda su posición. O sea, Derrida es de los que piensa que entendiendo lo que él piensa sobre la amistad no nos vamos a quedar únicamente con el tema de la amistad sino que es una figura les diría un hilo conductor que nos permite comprender mucho más que el tema en cuestión. La amistad es casi como un disparador no es la palabra porque es más que eso porque es entendiendo las paradojas de la amistad nos vamos a permitir entender las paradojas de la existencia toda. Nos vamos a permitir entender lo paradójico como un concepto digamos que hay que recuperar. Eso es muy propio de la filosofía contemporánea cada vez menos tenés filósofos que empiezan con grandes conceptos y van derivando de ahí lo particular al revés cada vez se trabaja más así se ve una idea la amistad otra idea clave en realidad es el perdón uno dice ¿qué importa el perdón? o sea la filosofía el ser la nada el devenir ¿por qué le dedicas un libro? hablar sobre el perdón que es una pelotudez menor que bueno te cago alguien lo perdona no lo perdonas punto no no como a partir de una figura supuestamente menor el perdón el regalo tiene todo un desarrollo de la idea del regalo donde directamente destruye el modo en que nosotros nos manejamos sobre todo sobre todo en ese espacio de violencia anual que es el calendario y que son los cumpleaños ¿sí? para Derrida el cumpleaños es uno de los principales obstáculos que hay que deconstruir ahora vamos a ir a esa palabra este para liberarnos justamente de una lectura del regalo que es una lectura digamos violenta porque impone un tipo de interpretación digamos que hace perder lo que es la verdad del regalo la verdad del regalo que es que en general y les les tiro para que se entienda el modo en que labura Derrida que en general cuando regalamos estamos de algún modo poniendo en circulación algo que tiene que volver y si vuelve anula lo dado porque si uno regala para su cumpleaños regala para el cumpleaños de alguien y ese alguien luego devuelve el regalo el día de tu cumpleaños tu regalo no valió nada porque si a todas las personas que yo les regalé para sus cumpleaños algo podemos hasta ponerle números cuánto costó en la cartera cuánto costó el libro o me van a decir que ustedes muchas veces le regalan algo a alguien y el día de su cumpleaños esa persona le regale y ustedes se acuerdan lo que le regalaron y dicen qué hijo de puta o sea tuve tres días buscando este libro que sé que le partía la cabeza era un libro español costó mil cien pesos y el otro viene y dicen no te escribí una cartita una tarjeta treinta pesos hermano la tarjeta no pero lo que importa es que porque no seas materialista me hubieras dicho antes mil cien pesos por la mitad iba todas las noches te recitaba por audios el libro por seiscientos pesos entonces ahí lo que hay en este juego en este intercambio es que lo que se va anulando en realidad lentamente es la verdad del regalo o sea el regalo es un acto de donación de entrega regalar es perder algo propio en pos del otro y si eso que perdemos vuelve ya no es pérdida es negocio y si hay negocio no hay regalo hay nada economía un vínculo más que establecemos con los otros con los amigos con la pareja ahora hay que romper las pelotas y darle vuelta a una idea tan pedorra como el regalo para encontrarle esa vuelta y leerlo a la luz de esta trama donde encontramos lo paradójico de un regalar que todos damos por supuesto tipo el sábado pasado invité a unos amigos a comer a casa y uno de mis amigos me acaba de llamar diciendo che nada te quería invitar para el fin de semana esa sensación de me invitaste te invito con lo cual se anula no se anula la cena vamos a comer todo bien y no se anula el compartir ese momento pero se pone en juego un círculo de intercambio y reciprocidad donde de algún modo hay algo del acto del dar del don de la prioridad del otro que se pierde y esto me parece interesante porque como siempre decimos la filosofía puede hablar de grandes abstracciones pero puede hablar del vaso el tema es que lo pone en otra perspectiva y nos permite encararlo desde otro lugar por ejemplo un regalo piénsenlo la próxima vez que regalen algo lo que se pone en juego políticas de la amistad se llama el libro y ya el título es provocativo ¿por qué es provocativo? porque está ligando dos términos en realidad que no se corresponden o sea para no estamos viviendo en un tiempo donde nos dicen todo el tiempo que no hay que politizarlo todo Argentina no habla un tiempo global bueno no importa no hay que politizarlo todo como políticas de la amistad para o sea sigo hoy estoy muy biográfico en mi grupo de whatsapp de mis amigos de la secundaria se armó hace unos meses un debate porque alguien puso che no hablemos de política que nos matamos lo que pasa que hay 15 contra 3 que siempre estamos no importa a la defensiva perdiendo todas las batallas pero digamos y dijimos no pero es al revés o sea hablemoslo todo ¿no? se dio ese debate hermoso pero apareció en un momento esto de che no no mezclemos ¿no? o sea de fútbol sí de política no como si fueran algo muy distintos los modos en que aparte se debaten ambos espacios pero digamos políticas de la amistad la amistad la amistad el grupo de amigos con los que voy a la cancha el grupo de amigos con los que voy a bailar el grupo de amigos mis amigos a los que les cuento las pelotudezas que me pasan ¿qué tiene que ver la política? ¿no estamos como metiendo política donde no se debe políticas de la amistad es como si dijéramos políticas del amor es como si dijéramos políticas de la este paternidad es como si dijéramos política digamos de políticas de la pareja o sea no hay ámbitos de lo personal que exceden lo político y que deberían de algún modo inmunizarse a una politización que los dañaría bueno para Derrida no para mí tampoco para la facultad libre tampoco para el feminismo radical tampoco que establece que lo personal es político frase clave de fin de los 60 donde de algún modo lo que estamos defendiendo es que en los lugares donde más se nos exige no hacer política es donde más política se hace es al revés o sea en la amistad no hay que politizar la amistad entonces está hiperpolitizada y nos quieren hacer creer que no porque una de las estrategias más fuertes del poder es su propia invisibilización en términos de retiro o sea la amistad según esta lectura antipolítica la amistad perdería su esencia su naturaleza si se ve contaminada por la política ahora por el fútbol no para mí hace peor el fútbol que la política la amistad todo depende qué relación tengamos con los fanatismos o sea es como que bueno en el fútbol te la bancás más porque son códigos si ganás pelotudias al otro y si perdés te tenés que bancar ahora si eso lo llevas a la política o a la religión parece que hay hieris a mí me hiere más que me boludeen en el fútbol que en la política y más si hay elecciones en las cuales digamos hay otros que están en juego ahí y que bueno nada no me meto con la crisis de la representatividad porque es otro problema pero digo hay como una idea de que la amistad no tiene que estar contaminada por la política frente a eso Derrida y de paso les cuento que Derrida es un autor muchas veces acusado como de no comprometido políticamente interpretación que a mí me duele mucho yo soy medio un novio de Derrida o sea yo lo amo profundamente lo sigo amando Derrida en el capítulo 1 hace una especie de defensa de que la diferencia entre el amante y el amado porque la amistad es un tipo de amor evidentemente o el amor un tipo de amistad ya vamos a debatirlo pero que la diferencia entre el amante y el amado es que el que ama puede amar inclusive a los muertos es más el que ama juega su singularidad de amante en que ya cuando ama prevé que el otro al que ama es un ser mortal el tema es la trascendencia o no de esa amancia como traducen acá palabras esas que inventa Derrida de ese amor entonces yo lo amo a Derrida el tema es que mierda es el amor en esa frase y que genera digamos es más hasta les diría que amar a los muertos solo amando a los muertos uno encuentra otro tipo de relación con el amor que excede la devolución que excede la reciprocidad que espero del otro piensen que nos metemos a deconstruir la idea de amistad nosotros estamos absolutamente atravesados por una lógica economicista y administrativista y productivista en relación a la idea de amistad y acá vamos contra eso y vamos a recuperar algo yo me acuerdo de chiquito por ejemplo en primer grado seis años que yo tenía una novia a los seis años que se llamaba Marcelita en ese momento era Marcelasa porque era de segundo y yo de primero y entonces era mi novia y yo le contaba a todos que tenía una novia que se llamaba Marcela y que era la de segundo en el patio y me acuerdo y me acuerdo que uno de mis compañeritos me miró y me dijo pero ella sabe que es tu novia y yo le dije no, no le digas estás loco o sea al revés me pasó que de solo pensar que ella se enterara que era novia mía se me rompía y después bueno pasó esta vida de mierda en la que todos estamos y perdés eso o sea el otro se entera y por eso se cagan las relaciones básicamente porque entonces nada tenés que cumplir hay reciprocidad pero todo amor no deja de ser un espectro y un espectro en el que uno da o sea yo la amaba y el día que se no se enteró nunca ¿no? pero si se hubiese enterado ese don ese dar esa afluencia se hubiese institucionalizado se hubiese encorsetado hubiese entrado a jugar otra lógica la lógica de la economía en un sentido amplio con la amistad pasa eso yo dije muchos por ejemplo muchos años decía que uno de mis yo soy medio como fanático de estudiantes de la plata y que tenía un amigo al que digamos que era todo para mí que era Alejandro Sabela que lo quiero mucho etcétera pero porque no lo conocía ¿no? entonces y todos me decían pero ¿y qué onda? nada es mi amigo porque y ahora vamos a ver desde qué lugar pensamos la amistad es mi amigo hasta que lo conocí me tocó en un evento del club y lo conocí y fue digamos amor total pero algo de esa ilusión como dice Nietzsche sobre la amistad se requebrajó entonces uno todo el tiempo cuestiona estas especies como de espectralidades pero las cuestiona dentro de qué paradigma pensémoslo un poco ¿no? porque si la amistad tiene que ver con un montón de digamos de estructuras propias del intercambio entonces hay algo por lo menos en cómo la amistad se vende a sí misma que empieza a hacer ruido porque esa idealización que tenemos de la amistad y que de realidad trabaja todo el libro supone dos grandes como mínimo dos grandes rasgos que la amistad es ¿no? los dos grandes pilares de la amistad incondicional y desinteresada ahora si es incondicional y desinteresada no necesitas del otro porque el otro no hace más que condicionarla y que poner en juego un interés mutuo por lo menos no necesitas de ese tipo de otro que la lógica del intercambio económico pone en juego tenemos que rever de algún modo nuestra relación con el otro todo el libro de Derrida termina así la amistad es una relación con el otro pero relacionarnos de verdad con el otro es imposible por lo tanto la verdadera amistad es imposible ahora en lo imposible radica la diferencia entonces nos descoloca uno rápidamente se da vuelta y dice está bien pero cómo lo llevo a la práctica porque suena bien pero y después qué hago lo llamo a mi amigo o no lo llamo le pido un consejo o no le pido porque ya pedirle a algún amigo es ponerlo en una situación de devolución y entonces entrar en la lógica del contrato la reciprocidad del acuerdo bla 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 entonces rebobinemos políticas de la amistad ya como título es un escándalo porque pone a la amistad la asocia con una cuestión política ¿hay política en la amistad o no hay política en la amistad? bien que nadie contestó porque fue una pregunta retórica ¿hay o no hay política en la amistad? respuesta yo creo que sí obviamente Derrida cree que sí porque entendemos que toda relación con el otro es una relación de poder hay política de la amistad porque todo vínculo supone una relación de poder que todo vínculo suponga una relación de poder ¿es algo bueno o malo? respuesta el bien y el mal son construcciones del poder con lo cual la pregunta no tiene sentido porque como dice Spinoza no queremos a las cosas porque son buenas sino que son buenas porque las queremos construimos la idea de bien y de mal en función de ese querer o sea de ese poder entonces ¿es bueno o malo? depende como definamos al poder pero eso ya supone una circularidad a ver el poder es básicamente una derivación directa de la conjugación de un verbo ¿qué puedo y qué no puedo? lo que puedo y lo que no puedo me define define mi singularidad entre dos amigos hay una relación de poder en la medida en que hay dos singularidades puestas en juego entre ustedes y yo hay una relación de poder en la medida en que hay dos singularidades puestas en juego todo es poder en ese sentido y no es que sea bueno o malo el poder lo que supone son otredades diferencias que nos constituyen a cada uno que entran a vincularse con otros en ese juego de vinculación hay una especie como de necesidad propia de digamos de limitar de expandir si quieren por expandir es fuerte pero de asentar nuestra singularidad y chocás con el otro chocás todo el tiempo con el otro primero chocás con el de al lado después chocás con la masa después chocás con vos mismo porque vos al mismo tiempo sos muchos estás todo el tiempo chocando entonces no es que el poder es bueno o malo en realidad el poder se vuelve si quieren negativo en la medida en que en ese choque de singularidades una singularidad suprima la otra habría como que empezar a poder pensar una especie de comunidad de conflicto donde el conflicto nunca se resuelva porque si se resuelve el conflicto es porque uno de los que participa de esa comunidad logra imponer su propia necesidad o interés desinteresada decíamos como si fuese el único pero entonces ahí radica fundamentalmente la expresión más violenta del poder en la supresión del otro ahora como no va a haber una relación de poder en la amistad obviamente che que hacemos a la noche y vamos a comer pizza no vamos a comer asado relación de poder y uno gana y otro pierde y o transás o te peleás o te hartás o te la morfás y terminás comiendo lo que no querés pero si vos decís asado y el otro dice asado si vos decís cancha y el otro dice cancha si vos decís estoy triste y el otro dice estoy triste fijate bien porque por ahí no hay un otro sos vos solo yendo con vos mismo nada te pasaste de ibuprofenos digamos creo que hay un libro hay una dosis que empieza a generar no importa entonces ya está buenísimo que Derrida llame políticas de la amistad porque lo que hace es hacernos pensar esto el lugar del poder en aquellos espacios donde en general el poder intenta denodadamente ocultarse entonces está el lugar donde se ejerce el poder y se supone que está el lugar donde no y con los amigos y con la pareja en el amor es peor esto obviamente es mucho peor como esas singularidades se ponen en juego en el vínculo de pareja en la bueno en la paternidad o maternidad es increíble que haya gente que todavía diga que ser madre o padre o hijo o hija no supone una relación de poder no hay lugar donde más ejercemos el poder y el contrapoder y la resistencia que en esa relación que nos atraviesa y más y más a los que tenemos el peor lugar que es ser al mismo tiempo padre e hijo porque es como luchar contra los rusos y los ingleses y no sos Alemania sos Suiza estás ahí te cubren unos montes y te invaden por todos lados pero es un digamos ahí siempre hay obviamente una relación digamos de conflicto muy interesante entonces la otra diría el otro argumento para explicar el título que también me parece provocativo es el siguiente siguiendo esta lógica les diría el libro se llama Políticas de la Amistad porque empieza a hablar de la amistad y termina hablando de otra cosa y eso es me parece como les decía antes una marca registrada de Derrida y de muchos filósofos vamos a discutir que es un amigo con un fin que no es en sí mismo el amigo más allá de que nos recontracopemos haciendo una taxonomía de las amistades que siempre es divertido hacer clasificaciones qué tipo de amigos tengo amigos cercanos periféricos del trabajo compañeros colegas amigos touch and go los hay también amigos de vacaciones esos que vi unas vacaciones ahora tenemos los amigos de Facebook que introducen todo otro esquema amigos touch and go para mí son los mejores es como con el amor y el sexo es lo mismo que son los que uno más disfruta creo metí la pata ahí porque tienen como la intensidad y al mismo tiempo lo efímero del touch and go que es como nada te hiciste amigo de alguien en un micro y no sabes a dónde va ni quién es ni nada pero estás viendo una película de mierda y lloras porque en las películas de mierda lloras y estás en un micro solo y ves al boludo de al lado que está llorando y le haces tipo y se provoca algo hermoso hermoso se provoca algo y por ahí y le convidas una manzana o un caramelo y hablas tres cuatro boludeces y es una amistad es un touch and go de la amistad ¿no? y listo y cada uno se fue por un por otro lado Epicuro cuando hablaba de la amistad Epicuro decía saben que Epicuro filósofo griego antes que nada digamos él lo que proponía era que toda la filosofía tenía que buscar la imperturbabilidad del alma o sea trata Epicuro todo el tiempo de alertarnos contra lo que nos genera perturbación que es lo que nos hace infelices ¿cómo escapar a la perturbación? entonces sobre todo dice él tratando de huir de todo lo que genera dependencia porque toda dependencia provoca en uno siempre un estado perturbado en la medida en que uno piensa que eso de lo que depende puede terminar o sea lo que más nos perturba es pensar que lo que poseemos puede desaparecer por eso no hay que enamorarse básicamente porque uno queda hecho un tarado y está más pendiente de cuándo se va a acabar el amor que pendiente de acabar exactamente de estar está más pendiente de lo que se va entonces no me llamó porque voy entonces más que Epicuro Lucrecio que es un Epicurio posterior tiene así como unos libros donde analiza el matrimonio que está buenísimo bueno Epicuro de la amistad decía hay que huir de las amistades que generan dependencia porque si el amigo de uno termina siendo alguien del que uno depende entonces digo lo más rico de la amistad termina al revés invirtiéndose y generando no lo que se supone que la amistad tiene que generar que es bienestar en principio sino al revés perturbación entonces dice yo me imagino a la amistad como dos personas que de repente van caminando cada una siguiendo su rumbo autárquicas en sí misma sin depender del otro y de repente se encuentran de pedo no dice de pedo de casualidad por azar se encuentran compartiendo un mismo camino pero el camino del que proviene uno es otro y el camino del que proviene el otro es otro otro el tema es que justo coincidimos en compartir un mismo segmento y ahí hay una coincidencia que no implica la dependencia del otro o sea estamos compartiendo esta marcha porque sí de casualidad se dio así toda la física epicuria es una física basada en la idea de clinamen la idea de azar de que las cosas a partir de un desvío metafísico originario son de un modo cuando pudieron haber sido de miles de otros o sea es uno de los pensamientos antiguos más subversivos en ese sentido porque no habla de una lógica sino que en el fondo hay un azar originario que hace que todo sea por azar como es permanentemente el tema es que ese encuentro como yo con el muchacho que nos encontramos de pedo o sea yo no sabía que él era quien era y que iba a sacar el micro para ir a Córdoba y yo justo me tomé de pedo porque no había avión y caía ahí y podés hacerte una historia de cómo llegaste hasta ahí y compartiste un llanto que es más que un coito o sea lágrimas loco fuerte se me ocurrieron diez guarangadas pero las dejo y él se va y yo me voy dice Epicuro y cada uno en algún momento ese cruce tiene un lapso de tiempo donde se produce el encuentro y después cada uno sigue por el camino que le corresponde probablemente uno en el encuentro con el otro haya reinventado su marcha y en vez de tomar el camino que había previsto tomar toma otro pero en algún momento la marcha se bifurca y cada uno se va por otro lado y se encuentra con otros esa es la amistad dice Epicuro tiene que ser casual tiene que ser sin dependencia tiene que haber una coincidencia en función de lo que cada uno espera de sí mismo ¿no? no de lo que uno espera del otro porque si lo que uno busca es que el otro responda como uno quiere ya lo está sujetando al otro ya lo hace propio de sí entonces ya no es este compartir un camino ¿no? ya lo que tenés es un acompañante que te lleva y bueno te lleva conduce la carreta obtienes ya un propósito en función de tu necesidad entonces vuelvo la segunda provocación del título es que la amistad nos lleva a pensar en otra cosa ¿en qué? en uno de los temas claves de toda la última etapa de la filosofía de Derrida que es la cuestión de la alteridad más conocida como la cuestión del otro Derrida es uno de los filósofos de la otredad y la idea de otredad aparece fundamentalmente en este libro y luego en toda su última obra en todo el desarrollo que va a hacer Derrida de la idea de hospitalidad una idea que se liga directamente acá no habla de la hospitalidad pero deja sentadas las bases teóricas para que el tema de la hospitalidad se vuelva un tema clave en el resto de su filosofía o sea cuando discutimos y pensamos qué nos une o nos desune con los amigos lo que estamos discutiendo en el fondo es cómo nos relacionamos con el otro y en vez de hacer toda una especie de reflexión hiper conceptual y abstracta acerca de lo que es la otredad es más fácil pensate a vos mismo en tu relación con tus amigos y vas a tener un gran indicio de cómo te pensás a vos mismo en relación con el otro y quién es el otro y de qué modo juega el otro en lo que vos concebís como vínculo primordial porque si vos con tus amigos tenés una relación de mutua dependencia o le exigís a tus amigos algún tipo de productividad y eficiencia en su afecto o en sus dones o en sus acciones bueno es interesante el modo entonces en que te relacionás con cualquier otredad a la que siempre intentás disponer en función de tu necesidad y la conclusión es obvia si el otro entra en un vínculo contigo más en función de lo que vos necesitás del otro para vos que de lo que el otro es en tanto otro el otro se disuelve se desotra y si el otro se desotra entonces la amistad se vuelve una de las tantas instancias de poder para tu propio crecimiento a costa de un otro al que suprimís cuánto suprimimos al otro permanentemente en nuestras acciones en nuestras conductas en nuestros comportamientos sin darnos cuenta en el acto más ínfimo de reclamarle a un amigo que no te está prestando atención o que se puso celestito el whatsapp y no te lo contestó de modo inmediato digamos en ese pequeño acto lo que en realidad uno puede visualizar casi alegóricamente es cómo nos relacionamos nosotros con nuestra propia otredad entrándole solo desde la cuestión de la amistad qué hace se darán cuenta Derrida en todo este libro deconstruye la amistad la deconstruye porque Derrida entiende que la filosofía es básicamente una experiencia de lo imposible una experiencia de lo imposible y para experienciar lo imposible hay que deconstruir hay que dejarlo irrumpir a lo imposible para eso hay que deconstruir una de las palabras claves en toda la filosofía Derridiana es la palabra deconstrucción qué es la deconstrucción es muchas cosas pero básicamente es el término que mejor expresa la manera que tiene Derrida de hacer filosofía y muchos digamos filósofos en paralelo a Derrida y posteriores a Derrida que de algún modo entienden a la filosofía de ese modo la palabra deconstrucción tiene el problema que tiene toda palabra filosófica que empezó a circular de un modo más masivo que la usamos muchas veces sin por ahí analizar de dónde surge o cosas por el estilo que tampoco hace falta digo nadie es dueño de una palabra por suerte pero está bueno visualizar de dónde surge y cuál es el propósito de la deconstrucción como se darán cuenta digamos y digo la primera así provocación toda deconstrucción es política porque y esto para digamos aliviarlo a Derrida que me quede corto antes de la acusación que recibió toda su vida de ser un filósofo descomprometido una vez más como no participó y su filosofía no tiene que ver directamente con los problemas que el poder político instala como verdaderos problemas de la política entonces no es político y me parece que lo más rico de Derrida como de Nietzsche nadie leyendo a Nietzsche diría que es un pensador político y para mí no se entiende mejor la política si no es de Nietzsche porque lo que hacen es justamente pelearse contra lo que la política instala como agenda o vocabulario si quieren ambas cosas de la política entonces acá la propuesta es mucho más radical y en ese sentido creo que toda deconstrucción es política porque porque entiende primero y principal la asociación la afinidad directa entre saber y poder y en segundo lugar y sobre todo como la tarea de la filosofía es pelearse contra aquellos conceptos construidos o sea que es lo opuesto de la deconstrucción la construcción pero no es tan simple porque no es que vamos a deconstruir algo que visualizamos en su proceso constructivo tipo yo puedo ver cómo se va construyendo la amistad y decir vamos a deconstruirla mira pusiste este ladrillo arriba de este este de costado y este acá ahora vamos a sacarlos observé experimenté el proceso por el cual se construyó un concepto ahora lo disuelvo lo deconstruyo bueno ojalá fuera tan fácil no es así todo lo contrario la deconstrucción tiene que vérselas contra el primer y fundamental gran obstáculo que es que esos conceptos a deconstruir no se nos presentan como constructos se nos presentan como naturales normales hechos obvios por eso la primera impresión con la deconstrucción es che que al pedo para qué vas a deconstruir la amistad es obvio lo que es un amigo no rompa las pelotas para qué vas a deconstruir aquello que se nos presenta en el sentido común como innecesario de ser deconstruido y una vez más se trata justamente de eso y eso es lo que define a la filosofía y la coloca en ese lugar muchas veces de anomalía que hace que cuando alguien entra a una charla de filosofía y escucha las cosas que estamos discutiendo nos miran como diciendo che ¿por qué no van a laburar? o ¿no tienen cosas más importantes que discutir? ¿que si la nada es negra? ¿o cuántos escorzos posibles son necesarios para entender lo que es la naturaleza de un vaso? digo y claro es que la deconstrucción toca una fibra que es digamos pone en evidencia que esos pilares cotidianos sobre los que estamos parados son donde más se ejerce un poder y que al deconstruirlo el mundo tambalea o sea si llevamos la deconstrucción a fondo y deconstruimos la amistad el amor los afectos el yo el cuerpo la mente la pregunta el sentido no queda nada y después de construimos la nada el queda y el no y al final yo les digo yo cuanto más tiempo pasa más y más estoy convencido que abajo abajo hay tres elefantes arriba de una tortuga gigante no mutamos de ahí la única diferencia es que esas esa tortuga y ese elefante en diferentes momentos lograron la legitimidad pública se normalizaron pero cuando uno deconstruye vuelve a ver los elefantes vuelve a ver la tortuga y la tortuga les comento está nadando sobre la nada porque en el fondo no hay fondo hay estos manotazos permanentes de ahogado por generar alguna estabilidad primaria que solo puede funcionar si uno la olvida digo la deconstrucción se lleva puesto esos principios premisas o axiomas fundamentales que nos tranquilizan o sea genera intranquilidad genera incomodidad genera inseguridad existencial genera una inseguridad existencial en la que uno se reencuentra con ese devenir y esa contingencia de lo real y entiende el recurso entiende el autoengaño por decirlo así la necesidad de creer en algo pero que al mismo tiempo vemos que se trata de una necesidad entonces ojo deconstruir no es un método deconstruir es una práctica política donde uno va visualizando entonces todo lo implicado para que nosotros terminemos creyendo que un amigo es un amigo un amigo es un ¿no? o sea para terminar cantando esa canción y creer que eso que ustedes creen que es un amigo que esos amigos que tenemos en los celulares y que son aquellos con los que hacemos las cosas que hacen los amigos supone una especie de proveniencia así tipo sui generis cuando en realidad cuando empezás a escarbar te das cuenta que en el fondo hay implicada toda una serie de estrategias y de necesidades ahí ahora ¿lo quiero ver o no lo quiero ver? bueno se supone que si vienen un miércoles a un curso de filosofía es porque tienen un problemita digamos tienen un problemita y entonces quieren avanzar hacia algo no avanzar en el sentido de mejorar porque acá no hay mejora acá hay una visualización de otra perspectiva sobre las cosas uno podría decir yo en esto soy muy esquizofrénico o sea yo cuando llevo a fondo la radicalidad de la pregunta y me doy cuenta que en el fondo todo amigo es un interés lo que hago es tomar conciencia y después básicamente ejerzo el poder de ser esquizofrénico que es bueno pero no puedo estar todo el tiempo pensando en todo entonces pongo entre paréntesis hago una epoge una suspensión del juicio y que hago y nada estoy con los amigos nada hago el amor voy a la cancha porque si no nada de lo que uno hace lo podría uno vivenciar tal como se presenta porque todo es cuestionable hasta la raíz hasta una raíz inexistente en realidad que eso es lo que provoca Derrida Derrida tiene y sigo con la deconstrucción tiene una frase en el libro de la gramatología que es clave que dice nada hay fuera del texto que es la que le valió los mayores reproches como nada hay fuera del texto está lo real fuera del texto y Derrida dice lo real son dos palabras texto no bueno boludo pero estamos hablando de no bueno boludo tres palabras texto salí del texto y no puedo no puedo porque no es que disponemos del texto del lenguaje como quien dispone del agua digamos somos texto el texto es previo somos efecto del lenguaje como diría Foucault somos efectos del lenguaje entonces no es que uno puede disponer del lenguaje como algo separado obvio que existe lo real pero imposible nuestro abordaje siempre desde el lenguaje entonces ya supone un sesgo entonces si nada hay fuera del texto se trata de básicamente una especie de nuevo de conflicto de textos o como gusta decir en nuestro tiempo de pelea de relatos si quieren de metáforas de interpretaciones ahora el tema es que lo que implica que todo sea texto es que todo es deconstruible porque ningún texto apunta directamente a lo real o lo expresa tal como es entonces es deconstruible y es visualizable la estructura subjetiva previa que establece esa lectura de lo real entonces te das cuenta que tu amigo tiene un interés te quiere sí pero por algo o para algo está todo bien ¿cuál es el problema? el problema es que venimos de 3000 años de una tradición que nos dice que un amigo es básicamente o que la amistad es básicamente una relación desinteresada e incondicional una vez más el problema está en las idealizaciones o sea todos sabemos que no vamos a estar enamorados eternamente de alguien primero porque la eternidad no existe segundo porque no pero diría más todos sabemos que no vamos a estar enamorados por más de minutos no pueden ser años pero son minutos déjenme que diga minutos de alguien ¿cuál es el problema? ninguno ojalá nos manejáramos con el otro en términos afectivos de ese modo che mi relación con vos dura 24.231 minutos ojalá asumiéramos en nuestro vínculo con el otro su transitoriedad su su no me sale de efímero su efimeritud no efimeridad su efímero qué mierda esa palabra ¿no? ¿alguien sabe? ¿no? y listo no pero no es finito porque efímero es que como que empieza explota y termina pero bueno ahora ojalá el problema ¿cuál es? el problema es el ideal de amor que nos estructura y nos narra no es que mi relación con el otro dure minutos es que creemos que es un amor fallido porque tenemos una idealización del amor que provoca esa conciencia de falla con la amistad pasa lo mismo vos ves la hilacha a tu amigo y ves que en realidad tenía con vos una relación interesada cuando pensabas que no y decís que hijo de puta como si alguien no fuese hijo de puta ¿entendés? como si hubiese gente que no fuese hija de puta no voy a hacer psicoanálisis barato con la puta la madre y todo eso porque no nos vamos más pero digo si uno desidealizara moviera ese esquema se encontraría entonces con otra lógica cuando le ves la hilacha al amigo no le ves una hilacha lo ves la hilacha es que vos creíste en un farmacón ya la vimos muchas veces acá esa palabra o sea en un culto ideal a una especie de amistad perfecta frente a la cual todo vínculo humano se vuelve demasiado humano o sea ideal Nietzsche todo el tiempo fustiga ¿no? este como dice permanentemente en humano demasiado humano donde ustedes ven cosas ideales yo veo cosas humanas demasiado humanas o sea lo ideal no es más que evidentemente una forma de salvataje de lo humano consciente de su demasía ¿no? de su imposibilidad en el libro una cosa más de la deconstrucción ¿cómo hace? ¿qué hace Derrida cuando deconstruye? lee textos en eso por ahí nosotros acá lo presentamos como deconstruir cosas más del sentido común hegemónico ¿no? de esos valores o criterios que se imponen en la normalización vigente de la vida cotidiana que está buenísimo está buenísimo o sea deconstruyamos todo deconstruyamos la vía pública deconstruyamos los programas de televisión deconstruyamos los vínculos con los hijos deconstruyamos el aula deconstruyamos la política vamos por todo ahora Derrida dentro del canon filosófico dice deconstruyamos los textos ¿y cómo se deconstruyen los textos? y es casi como como en terapia les diría robándole a este a Mauricio Ferraris que escribió una gran introducción cortita y muy buena sobre Derrida que lo que hace de algún modo Derrida en su trabajo de texto de análisis del texto es como sentar al texto recostar al texto en un diván y dejarlo hablar y el filósofo es el psicoanalista del texto y lo escucha pero lo escucha desde un lugar diferente al que uno lo ha escuchado hasta ese momento y eso hace Derrida y les digo es impresionante más para el que estudia filosofía nunca encontraste esa palabra que Derrida encuentra con la fuerza que tiene en ese texto de Platón porque siempre leíste a Platón desde un constructo el Platón que todos leímos es el Platón atravesado por el cristianismo que llega hasta nosotros en los manuales de estudio ahora lees a Derrida y no hay dos mundos hay tres si todo Platón es dos mundos y lee y que leo y empezás a leer que hay un tercer elemento no es que hay tres mundos que hay un tercer elemento que es previo a los dos mundos un espacio vacío el llamado Jora una especie de matriz o vacío que está presente en los libros pero que uno no lee como hicimos acá con el Génesis tomamos una palabrita y nadie la leyó de esa manera la podemos leer de otra pero lo que pasa es que se recompone desde otro lugar la interpretación eso hace Derrida todo el tiempo con todos los autores en el caso de La Amistad básicamente con dos lo hace con Aristóteles y con Nietzsche el libro está absolutamente dirigido a esos textos tanto de Aristóteles como de Nietzsche porque los dos le dan mucho lugar en su filosofía a La Amistad entonces ¿de qué se trata el libro? son muchos capítulos son diez creo capítulos este es un libro digamos extenso un típico sí son diez capítulos diez capítulos donde la mitad del libro desmonta la idea tradicional de Amistad y la otra mitad con la que no me voy a meter por falta de tiempo básicamente lo que hace es dialogar con un autor sobre todo en los capítulos del medio dialoga con un autor que es con el que más potencia el lugar de lo político para hablar de la amistad y miren la vuelta que le damos en términos de constructivos o sea la mitad del libro discute la cuestión de la amistad la otra mitad del libro discute la cuestión más propiamente política discute la democracia discute la justicia discute la política a través de un autor que es Carl Schmitt que para el que no sabe pero seguramente muchas veces habrán escuchado establece en uno de sus textos una forma de pensar la política donde está presente la idea de amistad Carl Schmitt dice que la política es básicamente un juego de amigos y enemigos o sea que en la política permanentemente lo que se construye es una situación binaria entre amigos y enemigos en la Argentina que siempre creemos inventarlo todo desde cero siempre hay alguno que dice yo inventé el concepto de la grieta y entonces soy un grosso y entonces la grieta la grieta digamos este ya aparece en la biblia la grieta aparece siempre pero en este caso Carl Schmitt un autor del siglo XX es el que primero tira o arroja a la discusión la idea de que la política es siempre una instancia donde lo que se juega es cómo se construye la mismidad a partir de quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos es más hace falta construir enemigos para que la política tenga sentido y el enemigo esto es lo que dije que no iba a explicar vieron que dije esta parte no pero la cierro ya el enemigo es siempre dice Schmitt un enemigo público no un enemigo privado o personal el enemigo es siempre un otro público digo no quiero meter la pata pero digo hablemos de fútbol para hacerlo más fácil muchos de ustedes son o de Newells o de Central y probablemente tengan amigos del cuadro opuesto alguno de ustedes será hincha de Newells y tenga algún amigo de Central ese amigo de Central amigo es enemigo al mismo tiempo en realidad la enemistad que tienen con él no la tienen con él la tienen con su carácter público que lo excede que es ser hincha de el otro central pero después nada comen una pizza o lloran juntos porque el problema no lo tienen con él lo tienen ¿no? con una instancia simbólica pública que excede a la persona del mismo modo podemos leer peronismo antiperonismo salvo los talibanes ¿no? que tipo te dicen che vos soy de Central no quiero saber nada o soy peronista pero digamos son justamente los fundamentalismos extremos esa distinción es muy interesante pero porque es muy interesante que es la clave diría de todo el libro porque pone en cuestión la diferencia entre amigo y enemigo ¿qué deconstruye Derrida en este libro? la delimitación taxativa entre los amigos y los enemigos o sea los que creemos que son nuestros amigos pueden resultar en el fondo nuestros enemigos y viceversa Nietzsche lo dice todo el tiempo todo el tiempo como en realidad la la construcción del enemigo hace posible directamente la amistad incluso pone en duda la delimitación entre el amigo y el enemigo acá tengo unos textos que después si hay tiempo leo pero Nietzsche en el Zaratustra directamente dice mi mejor amigo es mi peor enemigo y en esa supuesta paradoja piensen que cuando deconstruimos todo lo que hay son paradojas en esa paradoja se nos vuelve digamos imperioso repensar entonces de qué se trata cada uno de ellos esperen que veo la hora pasa el tiempo una vez que entendemos esto y que todo el libro va a tratar de desarmar la supuesta frontera exacta que separa al amigo del enemigo nos encontramos con un texto de Nietzsche que es quien va a resultar eje central en todo el desarrollo que hace Derrida en su libro ese texto se los voy a leer es de Humano Demasiado Humano después búsquenlo es el parágrafo 376 Humano Demasiado Humano es ese libro que yo leí en el subte pero no llegué al parágrafo 376 se llama De los Amigos el texto y dice así solo medita por una vez para ti mismo cuán diversos son los sentimientos cuán divididas están las opiniones aún entre tus amigos más íntimos cómo incluso las mismas opiniones tienen en las cabezas de tus amigos un lugar o una intensidad enteramente diferentes que en la tuya cuántas miles de veces se presenta el pretexto para el malentendido para la divergencia hostil después de todo ello te dirás a ti mismo qué poco seguro es el terreno sobre el que descansan todas nuestras amistades qué cerca están los chaparrones o el mal tiempo qué aislado que solo está todo hombre si alguien comprende esto quizás se libre entonces de la amargura de ese sentimiento con que aquel sabio Aristóteles exclamó amigos no hay amigos más bien se confesará si hay amigos pero es el error la ilusión acerca de ti lo que los ha conducido a ti y deben haber aprendido a callar para seguir siendo amigos tuyos pues casi siempre tales relaciones humanas estriban en que nunca se digan ni siquiera se rocen cierto par de cosas pero en cuanto estas piedrecitas echan a rodar la amistad va detrás y se rompe hay hombres que no resultarían mortalmente heridos si se enterasen de lo que sus más íntimos amigos saben de ellos en el fondo al aprender a conocernos a nosotros mismos y a considerar nuestro propio ser nuestra identidad como una esfera cambiante de opiniones y disposiciones y por tanto a menospreciarnos un poco restablecemos ahí nuestro equilibrio con los demás es verdad que tenemos buenas razones para despreciar a cada uno de nuestros amigos pero igual de buenas son las razones para volver ese sentimiento contra nosotros mismos y así soportémonos unos a otros ya que nos soportamos también a nosotros mismos y quizá le llegue a cada cual algún día también la hora más jubilosa en que digamos amigos no hay amigos exclamó el sabio moribundo enemigos no hay enemigos exclamo yo el necio viviente tremendo texto hay peores igual sobre la amistad dice muchas cosas me encanta esto de pensar al yo como una esfera cambiante de opiniones entonces somos amigos pero quienes somos los que somos y somos todo el tiempo otros de nuevo entra en juego esa ilusión que terminamos convocando que es una ilusión de ser algo estable único en sí mismo pero me importa el final que es el tema de esta frase de Aristóteles que es la que va a tomar Derrida a lo largo de todo el libro la frase de Aristóteles dice amigos no hay amigos ¿no? o sea en realidad el el texto original de la frase es o amigos no hay amigos Nietzsche muere con esta frase y Derrida muere con Nietzsche y con lo que esta frase genera ¿por qué? porque básicamente es una paradoja cuentan que lo cuenta Diógenes Laercio que ha escrito La vida y obra de los ilustres filósofos texto del cual tenemos la mayoría de las historias que conocemos de la mayoría de los filósofos cuenta en ese texto que parece que después de un día en que Aristóteles explicó sus ideas sobre la amistad ideas que están todas recopiladas en sus libros de ética la ética nicómaco la gran ética son libros donde está están la mayoría de las ideas de Aristóteles sobre la amistad parece que Aristóteles terminó el curso diciendo bueno ¿se entendió todo lo que expliqué? amigos míos la amistad no existe y es como que fue un baldazo de agua fría porque evidentemente te la pasaste explicando un año entero que es la amistad y terminás con esta especie de invocación a que todo lo que explicaste en realidad no se sostiene pero una implicación más personal ¿no? que es como quien dice yo explico toda esta clase que es la amistad y además explico que la relación que tenemos ustedes conmigo estudiante profesor es una relación de amistad con lo cual termino demostrando que ser un alumno es ser un amigo y les termino diciendo ¿entendieron amigos míos? bueno no hay amigos y es como ¿qué me venís a romper las pelotas? ¿me estás cargando? o sea porque además la típica si decís oh amigos estás dando por supuesto que somos amigos si somos amigos entonces la amistad existe ahora si me decís amigos míos no hay amigos básicamente te estás contradiciendo con lo cual uno dice evidentemente pensando en Aristóteles que es hiperlógico superlógico uno dice algo quiere decir o sea la filosofía cuando incurre en paradojas tiene una intención ¿qué nos quiere decir? es como el solo sé que no sé nada otra paradoja pero ahí la paradoja está clara en principio hay como una especie ¿no? de propuesta de que el verdadero saber es inalcanzable y que de lo que se trata en el ámbito del saber es de pelearse contra todo saber instalado le das una vueltita ahora en el caso de la amistad es más duro porque estuve explicando todo el tiempo que es la amistad Aristóteles y termina diciendo che pero no da ¿qué hay detrás de eso? bueno primera cuestión no hay ningún libro de Aristóteles donde diga esto con lo cual ya muchos dicen está bien no es literal está bien el solo sé que no sé nada tampoco es literal ¿sabe? no aparece en ningún libro de Platón escrita la frase la frase no existe es una existe más que lo que no existe en realidad porque es una elaboración que se fue haciendo de lecturas contra lecturas acá digamos igual es un dato ¿por qué? porque hay una contradicción entre lo que piensa Aristóteles de la amistad y esta frase nunca Aristóteles terminaría por escrito por lo que uno lee de sus escritos con una paradoja porque para Aristóteles las paradojas no garpan no es un escritor o un pensador contemporáneo no es Derrida ahora Derrida sí le garpa que Aristóteles haya dicho esto si lo dijo y a Nietzsche también y a otros más también la cuestión es que muchas veces uno toma una idea porque le resulta funcional a lo que quiere demostrar aunque esa idea no esté probada en su literalidad bueno no está probada en su literalidad pero lamento decirles que a pesar de eso toda la teoría contemporánea de la amistad se basa en esto porque la frase termina siendo en su formulación paradójica una invitación a pensar las limitaciones de la amistad todo lo que lo que dijimos sobre la idealización de la amistad se ve acá o sea que hay amigos y que no hay amistad o sea amigos la amistad no existe y les digo amigos porque los trato de sacar de ese ideal de la amistad si yo los considerara a ustedes amigos según la modulación perfecta de la amistad no serían amigos son mis amigos porque juntos vamos deconstruyendo la amistad vale la interpretación es como si dijésemos queremos ser felices bueno dejemos de creer en la felicidad y ahí vamos a empezar a ser felices en ese digamos en esa tensión deconstructiva de un ideal de felicidad que lo único que hace es generarnos infelicidad por su imposibilidad entonces uno puede leerla así les voy a contar un dato todo el libro de Derrida está basado en esta frase Nietzsche está basado en esta frase hay un autor previo del siglo XVI que es Montaigne que también toma esta frase la frase como les digo proviene de la antigüedad ahora increíblemente hay un problema de traducción con la frase por ahí es un dato menor pero quiero que lo sepan porque está buenísimo que es que la traducción en realidad en griego la palabra digamos ese O de O amigos hay un tema digamos de traducción se los voy a escribir para que quede claro hay un tema de traducción que en realidad es genial cuando uno lo visualiza porque en griego es O Philoi no veo un carajo acá está O Philoi O Deis Philoi esto significa O amigos no hay amigos ahora si uno al lado de la O pone una I o sea estamos hablando de una letra nada más si uno al lado de la O pone una I esa frase se transforma en otra cosa pasa a decir lo siguiente no O amigos no hay amigos sino el que tiene la traducción más comprensible sería el que tiene muchos amigos no tiene amigos es como si le dijera muchos amigos no hay amigos en esta discusión tan hermosa que es cuántos amigos puedo tener puedo tener un millón de amigos puedo tener un millón de compradores de discos de quiero tener un millón de amigos pero ¿puedo tener muchos amigos? no dice Aristóteles el que tiene muchos amigos no tiene amigos porque la amistad supone una relación de singularidad con el otro no podemos tener cinco mil amigos es el límite que pone Facebook a las amistades porque Facebook es aristotélico por eso puso el límite en cinco mil no pero digamos entonces fíjense que hay un problema de traducción ¿qué dice? esto lo lo explica hermosamente George O. Agamben en un libro en un texto que se llama La Amistad lo pueden googlear está buenísimo son ocho paginitas salió editado ahora por Adriana Hidalgo hace unos años no me acuerdo en una compilación que no me acuerdo cómo se llama creo que bueno no me acuerdo que es un amigo un amigo o amistad Agamben dice no puedo creer que Derrida que sabía que la frase en griego era hija de una mala traducción haya persistido en sostener este la idea de que la frase significa oh amigos no hay amigos en realidad Derrida es difuso porque le da lugar también a la otra lo que quiero que entiendan es esto hubo un error de traducción en el siglo 14-15 todo el mundo sabe que está mal traducida y a todos les chupan huevo porque porque lo que generó la frase oh amigos no hay amigos es onda le puso color a la discusión sobre la amistad y habilitó filosofía gente la filosofía no es más que un malentendido todo el tiempo un malentendido lingüístico una palabra mal traducida un error hermenéutico o sea lenguaje vago y ambiguo eso es la filosofía si el lenguaje depurara su ambigüedad no habría filosofía habría matemática lógica seríamos más felices probablemente habría que definir qué es la felicidad ahí pero surge filosofía cuando uno cuestiona la imposibilidad del lenguaje a partir de su propia contaminación de sus malentendidos entonces acá aparece una escisión hay un Aristóteles que define a la amistad y dice la amistad tiene que tener características rasgos tres características dice Aristóteles tiene que tener toda relación de amistad un Aristóteles que como se darán cuenta lejos está de poder sostener esta idea idea que para Nietzsche y Derrida es clave porque ellos dicen se dan cuenta que la amistad ideal no existe ¿no? esta paradoja habilita toda esta reflexión deconstructiva sobre la amistad Aristóteles dice al revés ¿no? la amistad tiene que tener rasgos que la ordene y que establezca una racionalidad tres rasgos dice Aristóteles tiene que tener la amistad tiene que haber semejanza con el otro reciprocidad con el otro y sobre todo dice Aristóteles confianza características que visualizamos siempre en nuestras amistades ¿qué significa semejanza? que con el amigo o amiga tenemos que tener siempre algo en común tiré amiga ahí eso abre todo otro quilombo todo otro quilombo porque de algún modo no llegué a explicar esto en un libro político como políticas de la amistad lo que hace sobre todo en el capítulo 1 en el prefacio de Rida es traer una idea central que unifica la amistad con la política que es la idea de fraternidad una idea clave la de fraternidad esta especie de traslado permanente conceptual que hacemos que creemos que todos los que somos conciudadanos tenemos que comportarnos en términos fraternales o sea como si fuéramos amigos y los que somos amigos debiéramos comportarnos en términos fraternales como si fuéramos hermanos ¿vieron la traslación que hay? o sea somos conciudadanos deberíamos ser como amigos somos amigos deberíamos ser como hermanos es muy loco porque se toma la fraternidad que viene de frater hermano lo que se visualiza es que si somos amigos muy amigos el modelo es ser hermano porque se supone que la relación sanguínea de hermandad frater es superior a la de amistad donde no nos une la sangre pero al mismo tiempo la relación de amistad supone elección libre que la hermandad no posee o sea depende como la juzgues tenés la superioridad ¿qué es mejor? ¿la relación sanguínea o la relación electiva por voluntad libre suponiendo que hay voluntad y que es libre pero ahí hay una contradicción y hay un problema mayor aparte de herrida imagínense que tienen a la revolución francesa con libertad igualdad y fraternidad fraternidad la tienen en todo las estructuras institucionales de la Francia moderna ¿qué dice Derrida? dice fraternidad o sea el espejo no el modelo de relación con el otro es la fraternidad la relación de hermandad la relación sanguínea y dice Derrida yo donde veo fraternidad veo fratricidio donde veo fraternidad veo fratricidio Caín y Abel los hermanos se aman se odian Rómulo y Remo vean todas las distintas narraciones de la hermandad donde se juega al mismo tiempo la dualidad esa relación de hermandad que nosotros vemos si somos amigos porque nos une la fraternidad entonces nos une la dualidad no te olvides de que Caín mató a Abel y no te olvides de que Abel fue con le dio a Dios sus sus sacrificios sus regalos y no te olvides que Dios eligió a Abel aparte que acá el que hizo el quilombo fue Dios ya lo vimos pero y una cosa más por lo que dije antes si el modelo es la fraternidad o sea la relación entre hermanos y las hermanas dice Derrida y en este libro Derrida genera una primera e importante crítica de constructiva al patriarcalismo fraternalista de la política moderna y las hermanas porque el modelo es el frater el modelo es la fraternidad no la sororidad la sororidad está totalmente digamos desterrada porque la fraternidad supone una relación androcéntrica entre los hermanos donde el modelo es la relación de frater que es masculina y la sororidad supone no solo la relación de amistad entre las mujeres es una relación de amistad política porque la sororidad supone obviamente la el compromiso comunitario de la mujer en función de su sujeción por parte del frater o sea yo mujer lo último que defendería es la fraternidad porque estoy porque estoy defendiendo un modelo que me excluye la sororidad como contraparte de la fraternidad surge por deconstrucción la deconstrucción habilita estos otros discursos claramente entonces tenemos tres rasgos semejanza reciprocidad confianza ¿cómo ser amigo de alguien con quien no tengo nada en común? ¿qué haría? ¿qué hago? hola ¿cómo estás? mal ¿querés? no charlamos odio charlar no sé viste la no voy al cine hablemos de imposible necesitamos una semejanza ponele algo en común chiquito pero algo que nos una dos reciprocidad somos amigos somos amigos yo soy amigo tuyo vos sos amigo mío yo te llamo vos me llamás yo te quiero vos me querés vos me querés más yo menos bueno no importa después discutamos pero no solo tenemos algo en común sino que esta relación va y viene Aristóteles definición clásica de la amistad en la clase la estuvimos medio discontinuando un poco pero se entiende digo ninguno de ustedes tiene un amigo que ustedes hagan cosas por él o por ella y que él o ella no les devuelva no porque es la típica de este te llama un amigo y te dice che la estoy pasando re mal se fue me tengo que ir a dormir bueno seguimos mañana 8 de la mañana bla 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 pasame unos audios audios de 12 minutos mejor llamame hay un largo del audio que es mejor que te llaman tolerar al otro entonces pa 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 un mes y al día 31 te tengo que encontrar algo que fui ayer a bailar y conocí a alguien y estoy enamorado no sé grosso te lo sacaste de encima volvés a tu casa uy se fue lo llamás ahora necesito yo me escuchás no no puedo porque y porque me enamoré te conté ayer pero te escuché 30 días y bueno a mi que me importa no es que la amistad no implica reciprocidad no boludo o sea escuchame alguien que escuchaste 30 días seguidos y cuando lo llamás una vez te dice no te puedo atender que haces le pegás una patada en el orto ¿por qué? porque entendés la relación de amistad como un intercambio de servicios ¿ah no era eso la amistad? hay un problema reciprocidad ya volvemos y la última confianza y tenés que tener confianza en el otro que le estás contando tus problemas y pensás que el otro no está con los amigos con el tipo mirá este pelotudo lo que le postró todo el mundo riéndose o sea tenés la confianza mínima de que la confianza que supone un conocimiento previo ¿no? es una mierda la confianza básicamente es muy difícil o sea ¿qué es confiar en el otro? es un tipo de conocimiento imperfecto no es que sea imperfecto inductivo o sea vos supones que el otro se va a comportar como vos supones que se tiene que comportar en función de las experiencias previas la confianza se dice muchas veces se gana con el tiempo porque ves que hay un comportamiento repetido ahora no tenés un amigo del que desconfías tres rasgos de la amistad todo el mundo está de acuerdo para tener amigos necesitamos compartir esos tres elementos hasta que llega Nietzsche o sea el mal y viene y nos hace estas preguntas hermosas si la amistad es semejanza esto analiza Derrida en su texto si la amistad es semejanza ¿quién asemeja a quién? no era que la amistad es una relación de poder no era que todo vínculo es una relación ¿quién asemeja a quién? no es democrático decimos bueno en la democracia ¿quién asemeja a quién? ¿quién impone las reglas? o sea o uno cree que el pluralismo es realmente la manifestación auténtica de las singularidades que ponen en juego sus diferencias anda a cagar o sea hay un límite y el límite lo pone siempre la mayoría y en este caso el límite está puesto por aquel que che asado o pizza pizza y las ganas de comer asado pedí pizza de asado hermano no hay ¿no? pero estaría buena asado rayado evidentemente la semejanza es un ideal que es fácilmente deconstruible siempre estamos cediendo siempre hay uno que la que define en mayor o menor medida reciprocidad pero bueno ya lo dijimos si la amistad supone la reciprocidad no se vuelve un intercambio de servicios no se vuelve una relación económica ¿y qué está mal que sea una relación económica? no es que esté mal es que se supone que la amistad es una relación aneconómica o sea ya tenemos muchas relaciones económicas en la vida para que además las pocas donde se supone que no hay economía estén mercantilizadas sin que nos demos cuenta uno dice ¿pero qué otra manera hay de tener amigos si no es recíprocamente? y bueno hay que rever nuestra relación con el otro si vos supones que tu relación con el otro siempre supone que el otro es alguien que como un medio ayuda a que uno esté bien la pase bien crezca mejore sea feliz ese otro de otro no tiene un pomo porque no es más que una articulación les diría una función para que uno ande bien por la vida o sea yo no me como el verso del otro si hay un otro el otro es prioritario si el otro es prioritario yo me desarmo no desarmo al otro ahora si yo me desarmo me hundo es duro porque uno no quiere hundirse porque uno se aferra a sí mismo ¿no? pero la irrupción del otro te lleva puesto por eso uno al otro lo des otra le pone todo el tiempo este límites muros corazas uno actúa inmunológicamente con el otro y en ese acto lo pierde y se pierde lo más interesante que tiene la amistad que es la otredad porque ese otro básicamente logra otra lógica digo la amistad no puede tener que ver con el contrato con la estrategia porque no deja de ser en ese caso no amistad sino una relación interesada pero no era que la relación desinteresada es un ideal así pensada sí el tema es digamos el tema es asumir que toda relación es interesada lo que hace es desbloquear una idealización de la amistad nociva ¿por qué nociva? porque uno se regodea de que en realidad prioriza al otro cuando se está priorizando uno mismo el día que se priorice al otro antes que uno lo que se disuelve es el uno ese es el gran tema de la amistad no tanto lo que pasa con el otro sino la hecatombe que supone para uno y su propia seguridad el verdadero amigo dice Nietzsche dejo confianza para la próxima el verdadero amigo dice Nietzsche mi mejor amigo es mi peor enemigo ¿por qué? porque es ese enemigo o sea el extraño el extranjero el otro el absolutamente diferente incluso les diría en tanto enemistad es aquel es aquel que viene no con el deseo de adularme de decirme lo que quiero escuchar de portarse y ponerse en el lugar que uno necesita que el otro se ponga sino aquel que viene con los botines de punta el que logra que yo me desestabilice ningún amigo me desestabiliza el enemigo me desestabiliza ahora ¿por qué quiero desestabilizarme? que soy un imbécil que quiero perder ¿no? es que perder y ganar son conceptos que empiezan a ponerse en crisis evidentemente la intención del enemigo de destruirme genera en mí una defensa pero al mismo tiempo esa enemistad provoca la posibilidad de que yo hurgue en zonas que no me permito de algún modo vislumbrar dicho más fácil si mi mejor amigo es mi enemigo lo puedo leer de dos maneras mi mejor amigo es mi peor enemigo significa que los que son nuestros amigos de todos los días al final más que amigos terminan siendo enemigos porque no me ayudan a moverme de lo que soy y crecer es moverse entonces amigo las pelotas ¿por qué? porque no me ayudan no me ayudan significa no me cachetean no me abofetean lo que pasa que cachetearme supone conflicto y se huye del conflicto terminan siendo enemigos ahora leamos lo al revés mi mejor amigo es mi peor enemigo eso es Zaratustra un texto que se llama del amor al prójimo o de los amigos está en la primera parte del Zaratustra son esos dos textos ahora leamosla al revés dice Nietzsche mi peor enemigo es quien viene a reventarme cuando viene a reventarme encuentra mis zonas débiles porque ¿qué busca el enemigo? busca justamente ese lugar donde yo hago agua y no es lo que necesito que me habiliten para poder de algún modo salirme de mi propio esquema y empezar a moverme entonces no termina siendo más criterioso más este no criterioso no termina ayudándome más el enemigo que el amigo en su intención de destruirme por eso yo me voy a defender ahora una cosa que me defienda viene un enemigo y me dice vos sos un filósofo de mierda no sé qué y yo digo vos hijo de puta guerra no sé qué y el chabón me dice no porque tu lectura de Nietzsche es una mierda leíste mal más allá del bien y del mal yo le digo no, no lo leí mal lo leí diez veces tarado vos lo leíste mal me voy y ¿qué hago en mi casa? reviso más allá del bien y del mal ¿por qué? porque digo ahora mis amigos que me dicen che, qué buena más allá qué buena interpretación nadie me dice lo que me dijo él que me dijo no, el parágrafo 36 lo citaste no, no cité o sea en el momento le perreas pero después algo genera ¿no? entonces se trastoca paradójicamente la relación evidentemente y terminamos con esto la otredad supone no tanto la necesidad de un acceso al otro en tanto que ese acceso es imposible porque al otro siempre uno lo termina o negando o manipulando o negando o negando o traduciendo o negando o acomodándolo a lo que uno necesita que el otro sea hay una imposibilidad irreductible de acceso al otro lo importante en ese caso es lo que el otro en su irrupción genera en mi propia destitución de mí mismo por eso la hospitalidad dice Derrida o sea el otro llega y rompe hay que abrirse pero duele exacto si no duele no hay cambio entonces la relación con el otro se trastoca en la medida en que yo pretendo hacer cosas por el otro lo que hago es disolverlo al otro es como el amigo enemigo el otro llega viene con su necesidad irrumpe me molesta en esa molestia empiezo a vislumbrar mis propias limitaciones ahora creer que el acceso al otro es posible esa posibilidad de algún modo se lleva a puesto la otredad del otro la relación con el otro es siempre imposible y en esa imposibilidad de algún modo radica aunque suene paradójico la posibilidad en esa imposibilidad radica la posibilidad de un salirse de uno mismo hay y cierro con esto una famosa discusión entre Heidegger y Levinas en realidad no una discusión sino que Levinas se pelea con Heidegger porque por muchos motivos pero Heidegger en un momento una de sus ideas por ahí más fuertes en su cuestionamiento al mundo en el que vivimos y a la sociedad impersonal es que la libertad se juega en la medida en que uno pueda apropiarse de sí mismo ser libre frente a un mundo masificado decía Heidegger es apropiarse de uno mismo Levinas le contesta años después no ser libre es salirse de uno mismo escaparse de uno mismo no apropiarse poder salir muchísimas gracias amigos míos hasta Borges gracias gracias Gracias.